Pues el día de hoy tengo aquí estos lentes VR o casco VR como quieran llamarle, voy a ir con las personas a la calle y les voy a decir que si me dejan probarlo con ellos para poner algunos videos, pero la realidad es que le voy a poner unos videos más 18, entonces pues bueno, vamos a ver cómo reaccionan. Te das cuenta que lo que también hace esto es que hace, proyecta lo que más deseas en la vida y todo eso, tú lo puedes, sí, lo que tú te imagines así, tú lo puedes ver aquí bro, entonces cómo ves si me das oportunidad y si me dejas probarlo contigo te doy 500 pesos. No se lo puede quitar hasta que yo le diga, porque si se lo quita puede haber consecuencias muy graves, puede contraer así de que herpes en los ojos y todo eso, nada más que no te lo puedes quitar, así lo que estés viendo eso, no te lo puedes quitar porque si no te puede dar así como el síndrome del codo sucio, entonces sí trata, nada más te lo quitas hasta que yo te diga. Hay como unos enanitos, adelante. Ah, ok, así es. Oye, no manches, es que eso. Perdón, 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 es que sabe qué, me equivoqué. No manches, quítame esta chingadera, o sea, no manches, son cosas de Dios, no inventes. Pero puse la de, ay, es que, es que sabe qué, es que mi primito lo agarró ayer en la noche y se quedó otra cosa, perdón, perdón. No manches, es que, o sea, te pasas, tú me dijiste que iba a ser una película, te pasas. Ya deberías ahorita, en unos segundos, empezar a ver lo que tú deseas en la vida, ¿me puedes ir describiendo lo que estás viendo, hermano? Si es que, ¿qué estás viendo o qué se aparece? No, no manches, no te pases de pinche lanza. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No manches, güey, estás un pinche nejote, güey. ¿Cómo, cómo? Pero... No manches, es una p***, güey, no manches. ¿Pero qué, qué está pasando, qué está pasando? No te pases de lanza, se está sacando la pinche pistola, carnal. Pero, ah, no, no. Pero mire, para que pueda ver, ¿qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó? No manches, ya está apareciendo como una película, pero... Ajá, ¿pero qué es? Eh... ¿Qué, qué, qué? ¿Eh? La pinche... No, es que está viendo la de Ben Abuelito, saca tu pito, esa es la que está viendo, jefe. No, es que no mames, esta madre, no es esta madre. No, no, perdón. Ah, no manches. ¿Qué pasó, qué pasó? Ah, pero tú me dijiste que iba a ser una película normal. Pues es la de Blancanieves y los enanos. Se están dando una vieja, ¿no? ¿Eh? ¿Es qué? Se están dando una vieja ahí. ¿Los enanos? Los enanos. Pero es la... No. Ya está sacándose esa madre. No, no, madre. No, no, madre. O sea, imagínate, o sea, eso no es de Dios, te pasa. Pero, ¿cómo, cómo? Ay, no, perdóname. No, mira, me voy a quitar esta chingadera porque no manches. Sí, no, no, es que no... No, es que te pasa. A ver, si quieres, pues si quieres, ya quites. ¿Ese es su recuerdo? ¿Se está recordando eso? No, pues yo nunca he recordado esto, pero son mamadas las que están pasando aquí, carnal. ¿A poco, pero...? Tú dijiste que era... Iba a ver lo de mis recuerdos, de infancia, pero pues estas mamadas... ¿Qué tal si se le apareció una señora ahí en la infancia y no lo recuerda? No, ¿qué pasó, carnal? ¿Qué hizo de niño, jefe? ¿Qué hizo de niño? Pero es que es lo que tú quieres. No, madre, güey, ¿cómo va a querer verga yo, güey? Pero es que... Acuérdate que esto es lo que está... Lo que proyecta... No, 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 espérate. Pero acuérdate, lo que tú ves es lo que... Te muestra tus deseos. No, madre, güey, no, no, madre. Hermano, es que yo no tengo la culpa que a ti te guste la... No tengo la culpa. A mí no me gusta la pinche verga, ni macho calado, ¿sabes, güey? No, madre, no. No, no, nada más. No, es que esto se siente real. ¿Se siente real? Sí, es que son cochineros lo que me estás mandando. O sea, en vez de que te vayas a la iglesia y vete a confesar, no manches. No, es que yo ya me voy a... Yo mi alma ya está bien sucia de todo lo que he hecho. Ya está podrida, ya no tengo solución. No manches, no te pases lo que me estás pasando. No te lo puedes quitar, ¿eh? No te lo puedes quitar porque si no vas a ver como los perros, vas a ver grise. No, no, mames, güey. No, 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 me siga de, güey. No, pinches, mamá, güey. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? No mames, güey. Está metido, pinche. La vida te salgó, güey. No, 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 no te lo vayas a quitar. No te lo vayas a quitar porque si te lo quitas te vas a quedar así, güey. Acuérdate, acuérdate que te puedes quedar así. No, no seas manchado, güey. Tú me dijiste que iba a ver una película. Una vieja, qué madre. No, pero ya tranquilo, jefe, que se me le va a subir el azúcar, ¿eh? Entonces, ¿qué, le pongo una de vaqueros o cómo? No, pues sí, es una puta madre, esta madre, qué madre. A ver, espérenme, jefe, es que, es que, pero no se lo puede quitar porque si no... No, 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 porque si se lo quita, si se lo, si se lo quita lo vamos a tener que meter en arroz, jefe. Entonces, imagínate, o sea, yo apenas acabo de confesarme y me sales con esas jaladas. ¿Y qué, cómo ahorita le va a ir a decidir al padre? No, o sea, yo me tengo que ir a confesar, no manches. Ok, bueno, está bien, entonces, si no, una disculpa, ¿eh? No, o sea, te pasas de lanza, o sea, esas son pendejadas. Sí, sí, sí. Son pendejadas. Es que yo soy un hereje de la vida, ¿eh? No, mames, güey, me quiere meter la bárbara, sí, güey. Pero, ¿cómo te la va a meter? No, pues, a ver, espérate, ya lo voy a desactivar. Te pasas de lanza, güey, ya, quítame esto. Ya, ya, pero espérame, déjalo desactivo, déjamelo desactivo, aguanta, 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 aguanta. No, mames, güey, espérame, 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 ya, ya voy. No, 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 ya hasta están haciendo como un trío ahí, no, 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 manches. No, jefe, no, ay, ¿cómo sabe de tríos usted, jefe? Pues aquí está pasando esta jalada. ¿Usted hizo eso de joven? ¿Hizo eso de joven? No, pues yo estoy bien específico. Sí, ajá. O sea, yo no había visto nada de esas cosas. Es que me equivoqué de pasión, era la de Cristo, no esta pasión, perdóneme. No, manches, ya te pasas de lanza, o sea, el casco se desactiva con comando de voz. Entonces, nada más tienes que decir una frase para desactivarlo, ¿va? ¿Qué quieres que le diga? Espérame, espérame, déjame buscar la palabra clave, ahorita me la va a generar, y ya te digo, va. Se veo bien. Ajá, sí, pero no que diosito dice que no debe insultarse. Ay, no, sí, o sea, me vale madres lo que diga diosito. No, pues no que va... O sea, me vale madres. Métala, chingos. Eh, dice, me gusta la riata, y ya nada más. No, no más, ¿cómo voy a decir eso? No, en serio, nada más tienes que... No, no más. Es que está en modo... No, ¿cómo crees? No, pero es que está... No abra los ojos, ¿eh? No abra los ojos, y, este, cuenta hasta 100, y ya después ya de 100, ya los puede abrir, porque si no se va a quedar ciego, ¿vale? Entonces, este, nada más le pido de favor eso. ¿Sale, jefe? Entonces, a ver, nada más levanta su mano, y ahí es, ahí cualquier cosa, ahí estamos en contacto, jefe. Entonces... ¿Cómo que ya te vas, hijo de tu pinche madre? ¿Cómo dices que diga? Tienes que decir, me gusta la riata, y ya se desactiva el modo porno, y ya te puedes quitar el casco. Me gusta la riata. Listo, ya está, ya está, ya te lo puedes quitar, ya te lo puedes quitar, ya te lo puedo. Pero Dios se va a enojar porque me está insultando. Pues nada, eso me importa, me vale madres que se encabrona Dios conmigo. Pero, ok, bueno. Me vale madres, voy y me confieso y punto. No.